Corazón de araña negra Corazón de araña negra Tú no tienes compasión En tinieblas me dejó Y de mis penas se alegará Algún día tú amarás Y sabrás lo que es amor El amor que vas a dar No te paguen con traición Tú no sientes compasión Corazón de araña negra Tú no sientes compasión Corazón de araña negra En tinieblas me dejó Y de mis penas se alegará Tú no sientes compasión Corazón de araña negra Algún día tú amarás Y sabrás lo que es amor Tú no sientes compasión Corazón de araña negra Pero qué mala mujer Pero qué mala mujer Traicionera No sientes compasión Corazón de araña negra Por eso ahora Ya no te vuelvo a querer Tú ya lo vienes No sientes compasión Corazón de araña negra No sientes compasión Corazón de araña negra El diablo te va a llevar Por mentirosa y retera No sientes compasión Corazón de araña negra Dale que dale al pedal Mi negrita coge carretera No sientes compasión Corazón de araña negra Tú no tienes compasión Corazón de araña negra No sientes compasión Corazón de araña negra No sientes compasión No sientes compasión Corazón de araña negra No sientes compasión Corazón de araña negra No sientes compasión Corazón de araña negra Corazón de araña negra No sientes compasión 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 No sientes compasión Corazón de araña negra No sientes compasión Tú no tienes compasión, corazón de araña negra